Hola, buenas tardes. Quiero dar las gracias a todos los asistentes a este seminario webinar sobre autolesiones no suicidas en el ámbito educativo de la plataforma SOM de San Juan de Déu. Quiero agradecer a todos los asistentes, que me consta que son muchos, todos los que nos están viendo, y en especial a muchísimos de Latinoamérica. Y, bueno, sin más preámbulo, introduciré el tema y posteriormente introduciré a los ponentes. Los ponentes de este webinar serán Ana Rigat, que es psicóloga y psicopedagoga de la Escuela PIA de Cataluña, y nos hablará sobre la educación emocional de los 3 a los 12 años. Después, introduciré a Joaquín Puntí, que es psicólogo clínico y es coordinador de la cartera de servicios de psicoterapia infantil-juvenil y del Hospital de Día de los Adolescentes del Hospital Partaulí de Sabadell. Y después tendremos la participación de Mireia Hernández, que es una madre de una chica que se autolesiona. Las autolesiones no suicidas, para introducir un poco el tema, es un daño que se produce la persona, la adolescente, y que es un daño deliberado, sin intencionalidad suicida, y que normalmente consiste en golpearse o hacerse cortes, normalmente en la superficie de los brazos, es lo más habitual, aunque puede darse en otras partes del cuerpo, y es muy frecuente entre los 12 y los 25 años. Sabemos, por estudios científicos, que anteriormente la autolesión no suicida se producía en chicos y chicas con patología psiquiátrica o con problemas graves de salud mental, pero actualmente esta no es la realidad. La realidad es que la autolesión no suicida actualmente la observamos en población general, es decir, en chicos y chicas que no tienen ningún trastorno mental, aunque esto no significa que no tengan problemas. Es evidente que si un adolescente se autolesiona, tiene dificultades y problemas. Sabemos que se inicia hacia los 12 años, y por eso este webinar sobre la autolesión en el contexto educativo, porque en los últimos años se ha visto muy incrementado y los profesores y los educadores, sobre todo en la secundaria, observan muchos problemas de autolesión en las aulas y requieren de los expertos para poder manejar estos problemas y tener una orientación también sobre cómo prevenirlos. Es importante tener claro que cuando un chico o chica se autolesiona, la funcionalidad, es decir, la causa de por qué se autolesiona es variada y suele ser multifactorial, no es una sola causa, pero siempre lo hace para aliviar un malestar. Joaquín Puntí nos hablará, seguramente, porque él es un gran conocedor del tema, de la funcionalidad que cumple la autolesión y entrará más a fondo en este tema. También sabemos que el ámbito educativo, cuando observamos las autolesiones en la secundaria, los problemas que las generan ya se han producido anteriormente, y por ello es que Ana Rigat nos hablará de cómo prevenir a partir de los tres años, porque las autolesiones muchas veces, casi siempre, se relacionan con dificultades de regulación emocional y dificultades para tolerar las emociones negativas, para tolerar la tristeza, la frustración y todo tipo de emociones negativas. Y todos estos aspectos que tienen que ver con la resiliencia se tienen que empezar a trabajar ya en la infancia, en la primera infancia y en la primaria. Cuando observamos la autolesión en la adolescencia es que se han producido dificultades que quizá no hemos podido identificar. Y por último, Mireia nos hablará del punto de vista de una madre que se autolesiona, de una chica que se autolesiona. Sabemos, los que nos dedicamos a la clínica, que los padres sufren, igual que los profesores sufren y sienten también muchas emociones negativas cuando ven que su alumno o alumna o su hijo o hija se autolesiona. Y es por ello que es necesario poderles transmitir y orientar en relación al manejo de este problema. ¿De acuerdo? Bueno, sin más preámbulo, doy paso a Ana Rigat Sararols, psicóloga y psicopedagoga de la Escuela PIA de Cataluña. Adelante, Ana. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí porque las autolesiones son un problema de salud pública que resulta especialmente alarmante y preocupante cuando se dan niños y adolescentes. Tal y como comentaba Ana ahora mismo, las autolesiones, las cortes, las quemaduras, etc. Con las autolesiones la finalidad no es acabar con la propia vida, sino que más bien es un intento de calmar o enmascarar el malestar emocional a través del dolor físico o de comunicarlo. Sea como sea, es fundamental sumarnos nuestros esfuerzos en la prevención. Es importante señalar que no hay una prevención específica solamente para evitar las conductas autolesivas, sino que la idea es poder implementar programas de prevención de salud mental en general. Hay varios estudios de Neill y Christiansen que muestran que los centros educativos son uno de los mejores contextos en poderlos implementar. Evidentemente, se debería hacer de forma continuada y sistemática, ¿no? Desde P3 hasta cuarto de ESO, hablando de la etapa de escolarización obligatorio. Por lo tanto, si estamos hablando de hacer esta prevención, es necesario identificar factores de riesgo y los factores de protección de salud mental. De forma muy breve, podríamos especificar factores de riesgo de la familia y del sujeto. Por ejemplo, de la familia, podríamos hablar de un entorno familiar problemático, abuso de drogas, progenitores con trastornos mentales, embarazos no planificados, desempleo de larga duración, violencia familiar o situaciones de maltrato y abuso, estrés parental, estilo educativo con sobreprotección, con negligencia, o con falta de comunicación, etcétera, ¿no? Factores de riesgo del sujeto. Podrían ser, pues, factores estresantes, bullying, desórdenes alimenticios, trastornos mentales, baja autoestima, disposición a consumo de drogas o otras adicciones, bajo rendimiento académico. Como factores de protección que comentábamos de la familia, podríamos pensar en disciplina no violenta, contactos sociales, buena articulación del eje parentalidad y conigualidad, del sujeto en habilidades sociales, en buena capacidad de regulación emocional, buena autoestima, una relación no problemática con los iguales. Cuando tenemos, ¿no?, estos factores identificados, es fundamental en la escuela disminuir los de riesgo o vulnerabilidad e incrementar los de protección. Esto podría actuar en base a una verdadera prevención primaria versus la detección precoz, que también es muy importante, pero ya tenemos el problema. Ahora bien, me podéis preguntar, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo disminuimos los factores de riesgo o incrementamos los de protección? Aquí es clave la educación emocional. Por eso, os quiero hablar de la importancia de la educación emocional iniciada ya en la etapa infantil, escolar, como segundo escenario fundamental de la vida del niño después de la familia. Hablaré más de la etapa 3.12. En lugar de fragmentar infantil y primaria de forma rígida y arbitraria, porque en gran medida es como para ser más respetuosos, con el ritmo natural y evolutivo del niño o de la niña. Las emociones son omnipresentes en nuestro día a día. Estamos permanentemente expresando emociones con la mirada, con la voz, con los gestos y la gracia de los niños es que todavía no han aprendido a reprimirlas. Eso genera un escenario fantástico para poder ser sentidas y trabajadas, ponerles nombre, tener conciencia emocional, asociarlas a situaciones determinadas, canalizarlas, darles las herramientas de regulación, percibir y entender las emociones de los otros, la empatía y progresivamente poder ir pasando de una expresión más física de las mismas a una más mentalizada, más elaborada y más verbalizada. Todo esto, también como comentaban al principio, evidentemente se tiene que dar con unos límites, con unas líneas rojas. Acompañar no implica que todo vale, por supuesto. Acompañar también implica trabajar la tolerancia a la frustración en momentos actualmente a la gran olvidada debido a la actual hiperpaternidad, donde para querer a veces ahorrar a los niños cualquier tipo de sufrimiento, los acabamos haciendo frágiles y vulnerables a las adversidades. Existen múltiples situaciones donde trabajar este acompañamiento emocional a nivel escolar y por lo tanto generar factores de protección. Algunas de esas situaciones claramente relevantes, pero que no siempre les damos la importancia que merecen, podrían ser en la escuela, el trabajo del día a día, el trabajo en grupo, el trabajo individual, las horas de patio, las colonias, las excursiones. Aquí podemos ver cómo se gestionan las dificultades o los retos, la motivación por aprender, la atención, si se pide ayuda, cómo se colabora con los demás, las habilidades sociales, las vinculaciones que se establecen. Estas observaciones que se pueden hacer en la escuela en un espacio tan natural para el niño como es la clase o el patio son de gran valor. Es cierto también que en los primeros cursos escolares al haber poca presión del currículum se puede priorizar claramente el vínculo, la presencia, el acompañamiento, la confianza y todo el aspecto de desarrollo de hábitos, rutinas, relaciones y emociones. Es como la etapa por excelencia donde empezar a trabajarlo y crear unos buenos fundamentos emocionales y relacionales. Pero tiene que haber continuidad importante y por supuesto lo ideal es hacerlo de forma coordinada y con la familia. Otra de las situaciones cotidianas en la escuela de las que nos referimos como factor de protección de salud mental sería cómo recibimos a la familia. Cada mañana es una magnífica oportunidad para tener un contacto estrecho y frecuente con ellas. Si la familia nos tiene confianza podemos generar una visión compartida de su hijo y mucho más aproximada y comprensiva. Otro punto, fomentar espacios de reflexión grupal en la clase. El buen día de la mañana para hablar de cómo están, cómo se sienten, poder expresar ideas, opiniones, sentimientos de manera respetuosa e impulsando el diálogo. Reflexionar en relación a las dinámicas o a los conflictos con los compañeros, etc. Dar tiempo y espacio para hablar de sentimientos, pensamientos y emociones también es darles valor. Otra situación de protección serían las tutorías individuales sistemáticas de acompañamiento a los alumnos. Generar este espacio fluido de comunicación, proximidad y confianza individual que nos permite hablar de lo que va bien, de lo que preocupa. Que un niño o un adolescente tenga malestar no implica que esté enfermo. De hecho, puede significar justamente el contrario, que está conectado, que reflexiona, que tiene dudas, inseguridades, como todos. Y si lo puede pensar y además lo puede compartir, seguro que el propio espacio es terapéutico en sí mismo. Vemos pues que para acompañar y ayudar no siempre es necesario ser un clínico. Otro punto que también os quería comentar de la escuela, activar un trabajo más preventivo, por ejemplo, de situaciones de acoso. Tenemos el protocolo de sospecha de bullying, se puede activar cuando hay una sospecha, pero mucho mejor anticiparnos a ella y poder aplicar, nosotros lo estamos haciendo ahora, poder aplicar de forma sistemática sociogramas y hacer intervenciones grupales justamente para evitar o al menos disminuir la posibilidad de aparición de casos. Otro tema fundamental, trabajar en red y coordinadamente con los diferentes servicios de salud. tenemos el programa Salud y Escuela, coordinarnos con EAP, con CDIAP, CESMIG, CESMIG, CREDIC, bueno, pediatría, servicios sociales, etcétera, y muchos otros para poder abordar un tema tan complejo de forma eficaz y rápida en las situaciones de riesgo. Fomentar espacios para que los docentes puedan pensar juntos, un tema que a veces cuesta en la escuela debido a la magnitud de tareas que tenemos. Poder parar, compartir, reflexionar y acompañarse emocionalmente. Las situaciones que nos impactan emocionalmente a todos, a menudo nos desbordan y cuando estamos desbordados no podemos pensar. Este acompañamiento entre nosotros, entendido como una, a veces no como un gran mensaje, sino solamente como una presencia, un estar, un escuchar, un compartir, es fundamental para poder recuperar la capacidad de pensar. Vemos pues como el desarrollo de la salud mental en la escuela es una cuestión de corresponsabilidad. Trabajar en equipo entre profesionales, con la familia y el propio alumno aporta estabilidad a los pequeños y a los grandes. Ahora bien, ante la falta de recursos que nos caracteriza en nuestro sector para implementar eficazmente estas ideas, es necesaria una buena dosis de ingenio. La creatividad que tanto valoramos a nuestros alumnos, también la tenemos que desarrollar los profesionales. Nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando, estamos poniendo en marcha un nuevo espacio de estenoterapia para paliar en cierta medida los pocos recursos asistenciales. En definitiva, los objetivos de todo lo que hemos estado comentando hasta ahora son reforzar los fundamentos para una buena autoestima, para la autonomía y para unas buenas relaciones con los iguales y con los adultos. pensamos que los puntos expuestos pueden ser herramientas para disminuir futuras conductas de riesgo y ejercer cierta prevención primaria a los posibles trastornos mentales. Sabemos que los sufrimientos y los malestares son inherentes a la vida, pero un buen acompañamiento, un buen trabajo de acompañamiento emocional seguro que puede ayudar a encarar el malestar y que esto no se convierta en un trastorno. Desafortunadamente, este acompañamiento y esta mirada más holística a los niños no siempre es suficiente. A veces, todos lo sabemos, hay complejidades relacionales en las que no podemos llevar, pero en todo caso, las tareas propuestas nos permitirán percibir de forma más precoz las dificuldades o la presencia reveladora del síntoma y, por lo tanto, poder articular los recursos especializados, externos y de forma continuada. Muchas gracias. Gracias, Ana. Ahí, muy interesante. Bueno, voy a dar paso a Joaquín Puntí que, sobre todo, realiza su práctica clínica. Joaquín Puntí es psicólogo clínico, como decía antes, y, sobre todo, realiza su práctica clínica en el Hospital de Día de Adolescentes del Hospital de Partaulí y él ve a los adolescentes cuando ya es un problema, pero también asesora a profesores y está muy en contacto con el ámbito educativo y seguro que nos puede ofrecer también su visión desde este punto de vista. Adelante, Joaquín. Pues muy bien. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer la oportunidad de estar aquí, agradecer a Ana Sientas y al resto de organización de SOM 360 porque, bueno, realmente poder hablar con tantos participantes como hay en este momento conectado, pues esto yo creo que ya es una buena tarea preventiva y por tanto es muy útil. Yo, de hecho, lo que os voy a comentar, traigo una presentación que he intentado ser breve y que voy a compartir con vosotros con la idea de que podáis seguir mejor la explicación que haré. Evidentemente, yo soy un psicólogo clínico, sí que os diré también que soy psicopedagogo, además de psicólogo clínico y, bueno, veréis que yo haré unas recomendaciones educativas en la parte final de la presentación, pero os voy a explicar un poco esto de las autolesiones en adolescentes, pues cómo las tenemos que entender, porque la mirada no puede ser la misma que la que hacemos en población adulta. Voy a compartir la presentación, espero que todo funcione. Aquí la tienen ustedes, entonces, a ver si consigo ampliarla. Bien, entonces, fíjense que yo el título que he puesto es recomendaciones para la prevención e intervención con adolescentes. Les puede sorprender porque yo soy un psicólogo clínico y yo, en principio, lo que hago es intervenir cuando el problema ya está, pero yo sigo pensando, como muchos clínicos, que la clave está en la prevención y, de hecho, cuando estaba escuchando ahora a Ana Rigat, pues en muchas cosas coincido plenamente con ella y, por tanto, algunos de los aspectos que yo les comentaré seguramente, más que solaparnos, serán complementos. Yo le he presentado brevemente el guión que seguiré en una pequeña introducción. No se preocupen, no les voy a aburrir con datos teóricos, pero sí que creo que tenemos que hacer una reflexión previa sobre esto de las autolesiones. La reflexión, la primera que yo os hago es esta, que las autolesiones en población adolescente son diferentes de los adultos. Lo comentaba Ana Sintes al inicio, pero hemos de empezar a entender que detrás de estas conductas muchas veces tenemos chicos que no tienen una enfermedad mental, pero que están haciendo un uso de la autolesión como una forma de regular distintos tipos de dificultades o conflictos. Algunos son intrapersonales, es decir, tienen que ver con ellos mismos y algunos son intrapersonales. Y si no lo entendemos así, será difícil que podamos dar una respuesta educativa, incluso clínica o social, que sea acertada. Porque hasta ahora los psicólogos clínicos lo que sabemos de las autolesiones, cuando digo hasta ahora es hasta los últimos años, venía del mundo de los adultos, donde seguramente las autolesiones responden a otro tipo de, permítanme que diga la expresión ya, funcionalidad, que ya verán qué es esto de la funcionalidad. ¿Qué sabemos de las autolesiones? Sabemos que es un fenómeno complejo, y esto es así de claro. Tenemos adolescentes que se nos cortan, el resultado, por tanto, es el mismo. Vemos unos cortes, unas lesiones, a veces son arañazos, a veces son erosiones, en algún caso pueden ser quemaduras, en algún otro caso pueden ser golpes, pero lo que vemos es el mismo resultado, pero la etiología, lo que hay detrás de cada una de estas autolesiones, no es siempre bien conocido, y además puede ser muy variada, es decir, lo que motiva a que un adolescente se autolesione puede ser muy variado. También sabemos que cuando intentamos mirar los psicólogos y yo diría los profesionales de la infancia, qué podemos hacer con estos chicos, cuando intentamos ir a la evidencia científica, lo que encontramos es que tenemos estudios diversos que pueden estar muy bien, pero donde cuesta encontrar a veces claridad, porque en algunos casos se mezclan a chicos o chicas que empiezan a hacer sus primeras autolesiones con chicos que ya tienen esa conducta incorporada, chicos que las hacen con intencionalidad de suicida o ambivalente, chicos sí, chicos que llevan tratamientos farmacológicos que muchas veces nos pueden complicar incluso la intervención, por tanto, no tenemos un escenario fácil para, a partir del conocimiento, hacer prácticas educativas o clínicas que sean del todo eficaces, un poco hemos ido aprendiendo a partir de la experiencia clínica en este campo. Después también es un fenómeno y esto es súper importante en la adolescencia, yo creo que si no tenemos esto claro no podemos trabajar con las autolesiones que tiene un componente social. Mira, a mí la palabra está de moda a veces lo he utilizado, pero no me gusta porque puede parecer despectivo, yo no diré que la autolesión esté de moda, pero sí que diré que hay muchos adolescentes que se identifican con la autolesión, que se identifican con la persona que la realiza porque coinciden con esta persona en su forma incluso de entender la vida y esto hace que para algunos adolescentes esto sea compartido, bien por red social, que no lo podemos olvidar, se comparten muchas de estas emociones negativas por red social o bien porque las ven en presencial, pero el fenómeno contagio social no nos lo pone fácil. Seguramente eso explica una parte de por qué tenemos un incremento tan importante de conducta autolesiva porque evidentemente adolescentes que se regulan mal los hemos tenido siempre pero ahora se nos cortan y antes quizá no se nos cortaban, seguramente hacían otras cosas. También sabemos que la individualización del tratamiento es compleja y esto es un poco es el pez que se muerde de la cola porque por un lado sabemos que el tratamiento debe ser muy individualizado teniendo unas líneas generales pero por otro lado también sabemos que justamente hacer esto es lo que más nos cuesta. Sabemos que es lo más eficaz pero sabemos que es lo que más nos cuesta. Y lo último de todo y yo creo que esto es un punto clave que espero clarificar es que el éxito de la intervención depende de poder identificar muy bien cuál es la funcionalidad que tiene la autolesión. La autolesión en muchas ocasiones lo que va a hacer es regular alguna emoción negativa pero no siempre tiene esta función. Yo ya les avanzo que en esto seguramente soy un tanto crítico y pienso que hay autolesiones que responden a otros objetivos. Pero esto lo hemos de tener muy claro. Entonces pensando ya en el mundo educativo la pregunta cuando hablamos de funcionalidades yo como profesor como docente ¿por qué mi alumno se hace daño? ¿por qué? Bien, esto respondería a unas preguntas que implícitamente todos nos hacemos cuando hablamos con un alumno o con un hijo o hija que se corta o con un paciente que se corta. piensas ¿cuál es el objetivo a veces? A veces también empezar a pensar ¿qué cosas podemos hacer para que no tenga que seguir utilizando la autolesión? Cuando yo un poco junto con compañeros de Barca Uli hace unos años un poco tantos no se crean pero nos planteamos un poco decir oye vamos a intentar entre tantas autolesiones vamos a intentar clasificar un poco a partir de la observación si hay diferencias entre ellas y nosotros un poco a partir de observar características de las autolesiones hemos llegado a una clasificación que más que una clasificación yo les diría en base a si hay diferencias estadísticamente significativas entre estos grupos que yo esto no se lo puedo responder porque no lo he evaluado sí que es una clasificación muy observacional ¿no? ¿y nosotros qué veíamos? veíamos que hay autolesiones que tenían una profundidad y una extensión muy amplia que eran autolesiones que muchas veces requerían sutura por parte de traumatología por ejemplo de lo graves que eran que muchas veces lo que veíamos es que utilizaban cuchillas principalmente para hacer estas autolesiones que revestían mayor gravedad de estos pacientes cuando los veíamos que también tenían asociado aunque eran autolesiones no suicidas más intentos de suicidio en su historial que no utilizaban tanto la red social para comunicarlas y que también cuando evaluábamos estos chicos teníamos más riesgo de trastorno mental o ya más trastorno mental autolesiones son las que nosotros un poco veíamos que respondían mucho al intento de la regulación emocional esto clásico de bueno me siento mal no sé gestionarlo y utilizo la autolesión como una forma de resolver aquel malestar en cambio veíamos por chicos y no era un grupo pequeño que tenían unas autolesiones diferentes eran autolesiones muy superficiales con una topografía una presentación muy variada pero básicamente centrada y reducida pues en el antebrazo cuando les digo variada es que a veces incluso incluían letras como forma de autolesión que básicamente utilizaban como instrumento el sacapuntas desmontaban el sacapuntas lo que nos implicaba también que no era una conducta tan impulsiva sino que era un poco más nos daba la impresión como planificada nos daba la impresión que nos daba la sensación que muchas veces se hacía en respuesta no tanto a un intento de regular la emoción negativa sino más bien en respuesta de bueno estoy enfadado con mi entorno y no acepto esto nos daba la impresión a veces que era como igual que el chico cuando se enfada puede golpear contra la pared y hacerse una autolesión en los nudillos nos daba la impresión que muchas veces lo utilizaba la chica en este caso como una forma de gestión de estas situaciones y que se comunicaba más por redes sociales y después teníamos un pequeño grupo para no extenderme mucho lo voy a hacer fácil que básicamente teníamos la impresión que en la autolesión habían encontrado una forma de significación social me explico eran adolescentes que muchas veces se percibían como muy incompetentes en todas las áreas de su vida y que habían encontrado que casualmente en la autolesión digo casualmente porque quizás esta no era la intención pero esto les había dado un estatus incluso les había dado de alguna manera un grupo social eran adolescentes que encontraban en el grupo del malestar emocional su forma de identidad aquí había una subcultura en su momento yo digo una subcultura porque no me gusta decir trimo urbana pero una subcultura que era la de los hemos relacionado con el mundo gótico como muchos de ustedes o todos conocen que tendrían a hacer ese tipo de presentaciones entonces yo creo que esto es muy importante de cara a la intervención porque la intervención seguramente tendrá que ser un tanto diferenciada cuando uno se autolesiona muchas veces los psicólogos vemos como también comentaba pues creo que era Ana Sintes al inicio puede haber una funcionalidad compartida puede ser que una autolesión tenga distintas funcionalidades pero lo que a mí me interesa mucho a veces no es tanto porque empieza sino qué es lo que la mantiene y aquí vemos cosas muy interesantes a veces las autolesiones se mantienen porque el chico consigue con la autolesión evitar el enfrentarse a cosas y por tanto aquí si no cambiamos esto es muy difícil que deje la autolesión si yo cada vez que me autolesiono lo que hago con la autolesión es que evito enfrentar una situación de malestar que es por ejemplo el tener que enfrentar ir al instituto y estos son casos reales si yo no acabo entendiendo que esto es un factor de mantenimiento de esta conducta será muy difícil trabajar o a veces es la atención social no estoy diciendo que los chicos autolesionen de manera premeditada para buscar atención digo que cuando un adolescente se autolesiona y esto es conocido por el grupo por los padres por el entorno muchas veces el entorno hace cambios ambientales que de alguna manera son vistos por el adolescente como ostras un día un adolescente me decía es que desde que me corto una cosa buena que ha pasado en mi vida es que siento que ahora soy alguien fijaros que esto es muy gráfico o después también bueno cambios ambientales hay padres y madres y seguramente también hay educadores que deciden ciertos cambios con alumnos que se autolesionan y estos cambios ambientales pueden ser desde pues mira no sé pues quedas excluido de la evaluación de este trimestre y vamos a utilizar pues la evaluación del último trimestre para poder evaluarte la diatrogenia profesional miren aquí los clínicos tenemos mucho que decir a veces los profesionales nos hemos centrado mucho me ha encantado cuando Ana Regat decía el malestar emocional el malestar emocional es normal y no hay que menear tanto la perdiz hablando del malestar emocional continuamente esto no genera cambio el malestar emocional existe lo que hemos de trabajar es para la tolerancia al malestar y a veces los profesionales hemos hablado demasiado del malestar emocional con estos jóvenes no les hablo de los opiáceos endógenos por esto un tema que seguramente en este perfil no tiene tanto interés pero esto es otro factor entonces para ir terminando ¿qué hago cuando un alumno mío pensando en el profesor en el docente yo que no he ejercido de docente pero que como soy psicopedagogo pues empatizo mucho con la tarea ardua de un docente que está además no frente a un alumno que se autolesiona frente a una clase donde quizá además hay otros que se autolesionan pienso ¿qué puede hacer? y yo diría primero hay cosas de prevención universal a mí esto me gusta mucho esto vale para el que se autolesiona para el que tiene riesgo de hacerlo y para el que sabemos que nunca se va a acabar autolesionando pero enseñar habilidades de regulación emocional eso es algo que es importantísimo actualmente los adolescentes lo necesitan como decíamos pero sabemos que se regulan peor también habilidades de solución de problemas y estas cosas se pueden enseñar no es algo innato hay gente que de manera innata lo tiene más fácil seguro pero esto se puede aprender como ir en bicicleta entrenar alumnos en habilidades sociales las situaciones interpersonales en la adolescencia son un factor de estrés muy importante se encuentran muchas autolesiones donde un factor estresante es un factor interpersonal estrategias de gestión del estrés la práctica de la actividad física la hemos olvidado mucho pero sabemos que una muy buena estrategia de regulación y de socialización es la práctica de actividad física especialmente en deportes no competitivos en deportes de equipo fomentar la vinculación de entidades y asociaciones con objetivo lúdico social mi pregunta con el paciente que se autolesiona con el alumno no es donde está por las mañanas porque suele estar en el instituto es donde está por las tardes y tener un sentido de pertenencia social de grupo de un grupo entre comillas normativo y donde evidentemente la regulación emocional existe esto nos abre una perspectiva diferente con esto realizar una correcta alfabetización en el uso de las redes sociales las redes sociales son fuente de malestar cuando uno cuelga un contenido una foto de perfil en instagram o en tiktok tanto ya muchas veces lo que no sabemos es lo mal que lo viven algunos adolescentes cuando la respuesta obtenida no es la esperada y no hemos alfabetizado lo suficiente los adolescentes saben utilizar los móviles y los adultos también pero sabemos realmente hemos tenido una educación en lo que implica compartir esos contenidos en saber gestionar la respuesta que vamos a recibir es una presión social enorme la de las redes sociales y lo último las redes sociales no son malas son la oportunidad yo pienso que tenemos que empezar a hacer un uso de estas redes en sentido positivo tenemos influencers youtubers que van a tener una capacidad de persuasión mucho mayor a la que tengamos los educadores o los clínicos no los estamos utilizando hay mensajes que dados por determinadas personas de 18, 20, 21 años llegaría y si estos mensajes nosotros los modulamos en el sentido que queremos seguramente tendríamos unos jóvenes que escucharían otras cosas y eso es súper importante desde mi punto de vista conclusión aquí tenemos prácticas diversas que como les decía son válidas para cualquier perfil de alumno yo no sé por qué no las hacemos de manera naturalística y educativamente en todos los bueno yo pienso que esto incluso desde la primaria adaptado se puede empezar a trabajar seguro y mire que yo de esto no sé tanto pero seguro y para ir terminando no se preocupen que no voy a ser pesado ¿qué puede hacer ya si ahora aquí ya el docente en concreto cuando hay un alumno que se autolesiona pues mostrar una actitud de escucha hemos de escuchar evidentemente escuchar implica oye pues he detectado que hay esto oye ¿qué pasa? ¿por qué? a ver si me cuentas ¿cómo tiene que ser esto? hombre eso tiene que ser con la privacidad es decir es muy de sentido común pero a veces en algún momento algún docente dice oye esto sería bueno que lo pudiéramos hablar con el grupo clase para que puedan entender el problema que tiene él nosotros en esto lo desaconsejamos por la propia experiencia hablar de esto con el grupo clase no mejora las cosas porque crea estigma y a veces también hace que el grupo clase un poco le pregunta sistemáticamente al chico oye te has cortado o a la chica y esto puede ser un factor mantenedor por la atención social positiva evitar complicidades con el alumno este es sentido común pero a veces puede ser la tentación de oye si esto no lo haces más queda aquí entre tú y yo pero si lo haces más tendrías que informar a tus padres bien hemos de informar a los padres siempre evitar dedicar una clase de tutoría hablar de las autolesiones claro no es ocultar un problema pero quizá más que hablar de las autolesiones que esto puede conllevar el contagio social hemos de hablar pues de lo que decíamos antes ¿no? de estrategias preventivas más amplias interesarnos por el alumno cuando tenemos momentos en que hablamos individualmente con él en un sentido amplio nosotros siempre ponemos ejemplo yo en clínica también lo hago a veces se me escapa pero más que preguntar el cómo estás yo en clínica cuando pregunto cómo estás pienso ya no lo he hecho bien porque la respuesta siempre es mal entonces quizás es mucho mejor preguntar oye ¿qué has hecho este fin de semana? ¿cómo te lo has pasado pero haciendo qué? ¿qué planes tienes para este fin de semana? y si no tienes oye ¿qué cosas podemos hacer para el fin de semana? o ¿qué te gusta hacer? oye me dijiste que te gustaba mucho la escalada oye ¿por qué no estás haciendo la escalada? estas cosas yo creo que tienen más sentido y centrar también en como profesor más que cómo puedo yo ayudarle emocionalmente que no digo que no se puede hacer pero también es muy importante yo creo que es muy importante tras tus adolescentes que el profesor también transmita que tú eres una figura allí de ayuda para que tú te sientas mejor en el instituto y en un sentido amplio ¿y qué puedo hacer para que progreses escolarmente? porque algunos chicos con autolesiones se nos quedan fracasando escolarmente y esto nos añade un pronóstico peor entonces por tanto esto ya ha salido un poco pero escuchar mantener la calma respetar acompañar pero no ser cómplice mostrar disponibilidad esto es importantísimo y ya para ir finalizando no expresar frases del tipo pues esto lo podemos hacer todos pero esto debemos evitarlo no entiendo por qué haces esto bueno oye si las cosas en tu vida tampoco son antiguientes de la de los demás si lo que me estás contando es normal a tu edad esto es muy imaginante para ser anormal pero para ti eso no lo vive bien pregúntale si hay algo en la vida que le preocupa esto es súper importante o que no va bien y que nos cuenta un centro es en general porque piensas que sientes de muchas cosas y no hagas juicios de valor incluso aquel joven que nos dice yo alguna vez algún paciente me ha dicho mira es que yo me autolesiono porque me da la gana y tú no eres quien para cambiármelo no debemos hacer juicios de valor yo no le voy a decir pero ¿cómo puedes decir eso? bueno yo quizá aquí tengo que hacer una lectura y decirle oye veo que eres un chico decidido y que tiene cosas claras hay una actividad porque no se va a decir mucho que pueden decir las cosas claras bueno hay que también descolocar un poco al adolescente transmitir transmitir estoy ya terminando transmitir que cuenta pues con apoyo para enfrentar en estos momentos de vida que te tiene proporcionar actividades alternativas hacerse daño eso es muy importante pero es que si no me hago daño ¿qué hago? bueno yo creo que no hace falta como también decía Ana Rigat ir al psicólogo clínico me ha gustado mucho esto a veces la psicología clínica está haciendo un abuso no hay cosas que podemos hacer sin los clínicos otras cosas que utilizamos los clínicos facilita que pueda seguir el curso con mayor normalidad posible y indica pues que por respeto a sus compañeros eso es un dato que pensamos es importante las lesiones a veces son muy visibles a los demás y nosotros siempre partimos de que sería importante pues que para evitar tanto por un lado el estigma que puede recibir el chico que se corta o la chica que se corta como para evitar este contagio social pues el que puedan llevar estas cubiertas ¿no? estas autolesiones y lo último de todo que les presentaré es que si alguien dice oiga y en un primer nivel desde el mundo desde los docentes ¿no? incluso desde los padres algo donde podamos acudir que nos pueda dar estrategias para poder ayudar a nuestros alumnos y a nuestros hijos nosotros tanto Ana Sintes como yo formamos parte de un grupo de trabajo de estudio de las autolesiones que es el grupo Greta que creó esta página que es la página Answers les animo a que puedan ustedes por jugar nada no me excedo más muchas gracias por su atención y nada encantado en el debate si esto nos permite pues seguir avanzando gracias Joaquín seguro seguro que en el debate surgen más preguntas tanto para Ana Rigat como para ti y para Mireia que es la siguiente ponente que es como decíamos antes es madre de una chica que se autolesiona y le queremos agradecer muchísimo porque es muy difícil contar con testimonios con personas directas afectadas cuando hablamos de problemas de este tipo o de alimentarios o de lo que sea nos cuesta mucho encontrar personas valientes que pasen un poco del estigma y den la cara así que muchísimas gracias Mireia y adelante cuando quieras pues muchísimas gracias a todos vosotros por permitirme bueno pues explicaros a nivel de de madre cuando esta situación se encuentra en casa ¿qué sientes? cuando mi hija empezó a autolesionarse se detectó en el colegio la primera noticia que yo tuve fue del colegio porque mi hija se lo comunicó a su tutora inmediatamente me llamaron para informarme y acudí al colegio el colegio tal como escuchaba hablar antes a Ana y a Joaquín sí que es verdad que hay mucho trabajo por hacer porque como madre pienso creo bueno no afirmo que todavía falta mucho que saber del mundo de la autolesión lo primero que se plantea es si ha sido una forma de llamar la atención y realmente en el caso de mi hija de Hidoya con 13 años que fue cuando empezó venía todo por un problema desencadenado en el colegio tras una pandemia y Hidoya siempre había sido una niña que había obtenido muy buenas cualificaciones escolares una niña sin problemas en los estudios sin problemas en casa una niña que practicaba deporte que bueno que en sí su tiempo lo tenía invertido en lo que ella consideraba llevar una vida normal vino la pandemia y se le desvalajustó totalmente todo de estar disfrutando de amistades club deportivo colegio deberes buenas notas viajes tuvo que quedarse y permanecer encerrada en casa pues como tantísimos adolescentes que no supieron gestionar el tiempo y se quedaron sin un entorno social con la gente con la que hablar para eso Hidoya le supuso un cambio muy radical que le provocó un malestar emocional todo y que desde su colegio por ejemplo tal como explicaba Ana el tema de las actuaciones de educación emocional desde P3 hasta segundo de la ESO que fue cuando Hidoya empezó a lesionarse ella lo hacía hacían las bienvenidas por la mañana tutorías individualizadas pero cuando llegó el momento de la verdad la educación emocional recibida en el colegio o la que transmitíamos nosotros desde casa no sirvió para nada Hidoya empezó la primera autolesión de forma involuntaria estaba realizando un trabajo a través del ordenador porque así es como ella estudiaba en su anterior colegio y empezaron bueno las que eran sus mejores amigas sintió una traición fue como bueno un bullying escolar en aquel momento estaba haciendo el trabajo tenía unas tijeras en las manos el apoyo en la pierna se hizo el primer corte y en otro el alivio aquel corte calmó el dolor a partir de ahí las autolesiones han ido repitiendo durante 18 meses es la sensación más dura no sabes cómo enfrentarlo te haces la entera ves ese corte en ese brazo en esa pierna intentas mantenerte sin expresar emoción porque claro no vas a positivizar algo que tú como madre como adulta como persona no ves normal pero cuando la niña no está tú te vienes abajo tú necesitas ayuda tú necesitas que que te resuelvan tus preguntas un corte un corte va a significar que ya está calmando su malestar emocional o va a haber algo más evidentemente luego hablas con profesionales te van explicando que la autolesión es para una regulación que en el caso de la ido ya pues por un bullying escolar fueron desencadenando a partir de autolesiones muchísimas más patologías a nivel psicológico que bueno a día de hoy incluso estamos tratando disculpad pero es muy duro es muy duro porque cuando la niña no está presente tú te vienes abajo vosotros como como profesionales o como docentes escolares cuando os encontráis con un alumno en el que veis cortes me imagino bueno que que os desestabilizará porque no sabéis cómo cómo actuar o decís por qué no en el caso mío como madre ya no es que era duro era como si si me estuvieran rompiendo a mí por dentro en casa somos una familia de cuatro está mi marido está mi hijo también adolescente y de golpe ves pues que bueno tu hija para gestionar todas sus emociones todo su dolor todo su malestar todo lo que le está sucediendo necesita hacerse daño a sí misma es muy difícil de encajar al principio hay desinformación nos pilla eso viniendo de de una pandemia una pandemia que sobrecargó el sistema sanitario que el que el sistema escolar tampoco funcionaba porque fue al principio bueno el curso del 2020 2021 era raro cuando no había un confinamiento en las aulas y los niños volvían a casa era muy complicado que alguien te atendiera listas de espera para una atención con especialistas con psicólogos de ocho meses a que yo iba de mal en peor cada vez las autolesiones eran más seguidas no era ya solo algo como el accidente de la primera vez que es cuando ella lo experimentó y sintió ese alivio luego ya era bueno pues autolesiones para un malestar autolesión porque hoy he contestado mal a mi madre y no se lo merece entonces ya me me estoy castigando y para castigarme me autolesiono y a ver es es lo peor lo peor como madre tuve que recurrir a redes sociales buscar información ver que bueno pues que había más padres como nosotros que se enfrentaban a una situación que para nosotros era desconocida y Doya no había visitado nunca ningún psicólogo ningún psiquiatra no había habido ningún problema y de repente era un todo y la autolesión que no siempre sucede que es lo que me explicaron luego médicos la autolesión no tiene por qué ir a ningún paso más en el caso de mi hija sí fue así la autolesión ya no fue suficiente y ella tenía que seguir regularizándose emocionalmente y seguir castigándose y seguir buscando ayuda y entramos también en TCA trastorno de conducta alimentaria tres intentos autolíticos se me ha ido complicando y la verdad es que hasta hace bien poquito la última vez que Doya tuvo un episodio así en el que tuvo que recurrir la autolesión y cuando no fue suficiente pues di un pasito más yo seguía sin muchas respuestas ahora sí que es cierto que estoy muy acompañada por un equipo de profesionales del propio hospital de San Juan de Dios que me han clarificado muchísimas dudas del mundo de la autolesión que hasta ahora no no tenían respuestas para mí a mí nadie me había explicado que que Doya necesitaba hacer esos cortes en su piel porque era una forma de calmar esa ansiedad que se estaba creando en una parte de su cerebro y que es necesario para ella era necesario hacer ese impas para parar de sentir ese sufrimiento esas ganas de decir ya no puedo más pero claro ahora lo digo y intento explicarlo pues con la mayor naturalidad del mundo porque creo que la única forma de poder ayudar a mi hija o poder ayudar a cualquier otra familia que ahora mismo esté con nosotros conectada y esté pasando por lo mismo y tenga dudas es hablar de esto con la mayor naturalidad del mundo la autolesión no es lo correcto no es agradable como madre verlo pero mi hija necesita gestionar y regular algo que podría ser o llegar a un paso más entre ese paso más que ella haya hecho en tres ocasiones y verlo un corte en el brazo pues he aprendido a gestionar eso a gestionar esas marcas cuando las veo actuar de bueno si veo que es superficial simplemente no hablamos de ellas porque es ella la que por indicaciones médicas me han explicado que tiene que ser ella la que me cuente y me explique a qué se ha debido esa nueva autolesión en el caso de que viera que esa lesión necesita pues tratamiento médico sé que tendría que acudir al centro pero intentar hacerlo dentro de una normalidad sin reclamaciones sin perder los estribos que a veces es difícil porque como madre claro que te entran ganas de decirle pero por qué por qué te tienes que hacer daño es que no lo entiendo qué ganas claro que me entran ganas de decirle eso a mi hija pero no puedo permitirme eso porque sería aún hacerla sentir más culpable por utilizar una herramienta que ella ha necesitado para volver a recuperar pues bueno el curso de sus emociones vivirlo en casa es duro que su hermano que es otro adolescente vea que la hermana tiene los brazos llenos de señales es duro que la familia la vea que ahora llega el verano y empiezan las camisetas de manga corta los tirantes y esas marcas quedan es duro pero bueno lo único que puedo pedir como madre es que sobre todo que siga habiendo información que los colegios reciban ayuda para poder detectarlo y actuar bien correctamente no apartando ni estigmatizando a un niño o en todo caso ahuyentando y quitando el problema del medio y que bueno intentar hablar de esto con la mayor normalidad del mundo que por desgracia lo estamos pasando muchos padres con nuestros hijos adolescentes y creo que sería la forma de hacerlo más visible y podernos ayudar entre todos y me parece que ya mi tiempo ha terminado y no sé si Ana estás por ahí y ya he concluido con mi participación o no sé cómo estamos muchísimas gracias gracias a vosotros no te hubiera dejado hablar mucho rato más pero muchísimas gracias tenemos el tiempo acotado y bueno seguro que ahora en el turno de preguntas habrá habrá preguntas para ti muchas gracias gracias a vosotros bueno mientras vamos revisando las preguntas que nos hay varios comentarios sobre todo bueno bastante impactados de tu testimonio y agradecidos bueno una pregunta que nos llega para Ana Rigat y es la siguiente cuando ya ha aparecido esta conducta cómo podemos apoyar a los adolescentes para que mejoren su regulación emocional y nos pide Mariona en este caso nos pide estrategias concretas entiendo que la pregunta es para Ana es cómo podemos ayudar en el ámbito educativo cuando ya ha aparecido qué le dirías Ana qué le diría a ver yo hablo por mi experiencia muchas veces sabemos de la presencia de autolesiones por amigas digo amigas porque es cierto que creo que hay un porcentaje claramente superior o al menos nos hemos encontrado de niñas que conmigo habitualmente nos hemos enterado de la presencia de estas autolesiones a través de compañeras o da igual o compañeros de los propios alumnos con lo cual nos hemos encontrado que en momentos son personas que de alguna forma no habían dado otra sintomatología evidente el tener que hablar con ellos o el haber compartido un espacio habitualmente lo que hacemos es un poco en la línea que comentaba es dar espacio poder dar un espacio para poder hablar para podernos conocer para poder tener intimidad para poder hablar de cómo va la vida para poder intentar entender ese síntoma que es la autolesión entender qué es lo que preocupa qué es lo que genera el malestar qué es lo que genera el sufrimiento es lo que nos ayuda también a poder enfocar qué estrategias concretas deberemos continuar trabajando evidentemente también cuando hay una situación de esta magnitud debemos informar a la familia claro yo como psicóloga de la escuela puedo hacer alguna vez alguna charla puntual con algún alumno pero actualmente por protocolo se pide el consentimiento del servicio psicopedagógico a los padres cuando a veces hay una situación así como que se desborda de forma infantil hago la atención pero luego informo a la familia intento también dar orientaciones un poco en la línea de lo que comentaba Mireia que no llega ahora la pobre alumna y que se encuentre con unos padres como enfadados porque se han encontrado en el primer momento del impacto pero qué estás haciendo que sea un acompañamiento que sea un poder escuchar y que sea un poder dar espacio y a partir de aquí pues intentar dar un seguimiento a la alumna o al alumno para entender y para buscar el camino Muy bien gracias Ana sí de hecho las estrategias concretas para poderlas decir necesitamos conocer el caso concreto entender por qué lo hace todos estos elementos que ofrecimos para poder dar estrategias concretas para ese caso muchas veces necesitamos primero saber detalles concretos gracias y una pregunta para Joaquín Puntí nos dice Mireia nos dice que cuando detectamos una autolesión en un alumno cómo podemos saber si tiene o no intencionalidad suicida si hay algún indicador que nos pueda ayudar para poder saber si como decía Mireia va a dar o puede dar ese pasito más que decía la madre de Hidoya que Hidoya ha dado sí que es cierto que es verdad que nosotros los psicólogos somos muy cautos porque pensamos que los casos se tienen que individualizar y tienes que conocer y tener un análisis del caso que evidentemente yo ahora voy a dar unas recomendaciones generales pero sí que os diría que por ejemplo cuando las autolesiones no son ocasionales es decir cuando tenemos alumnos o hijos o pacientes que se nos van autolesionando de manera reiterada o sea que hacen distintos episodios aquí claramente sí que se ha encontrado una relación con realizar pues tentativas de suicidio de entrada sí que diría con la idea un poco no de minimizar el problema pero que la mayoría de adolescentes que hacen conducta autolesiva no persiguen un objetivo suicida esto muchas veces hay cosas que os puede indicarlo por ejemplo que los cortes son muy superficiales es decir no es el corte propio del chico o chica que intentaba hacer una venosección por tanto muchas veces y además son cortes que por lo general cuando son visibles pues son en esta zona también es verdad que muchas veces cuando hablamos con ellos si tenemos un espacio donde hay la confianza suficiente el chico muchas veces o la chica mejor dicho porque ya sabéis que esto pasa más en chicas te reconoce que el objetivo es más calmar una emoción negativa no es tanto el quitarme la vida sin embargo digo que no me gusta minimizar porque es cierto que tenemos un grupo de pacientes que nos van haciendo una evolución pues torpida y aquí pues yo cuando escuchaba mire ya es verdad que aquí yo pienso que lo básico es la intervención precoz en los primeros episodios autolesivos y lo que está claro es que si realmente desde los entornos de salud mental no podemos dar una respuesta pues tan precoz pues nos hemos de plantear un poco de hacer un abordaje más comunitario de estos casos porque yo creo que cuando uno tiene pues 12 o 13 años y hace su primer episodio de autolesivo si aquí hacemos un buen análisis funcional del caso tendremos muchas opciones de darle estrategias de regulación emocional mirar nosotros una cosa que hacemos con todos los chicos que se autolesionan es hacer un plan que llamamos de crisis el plan de crisis es en el momento en que a mí me aparece pues la idea de cortarme qué puedo hacer yo para no ejecutar esa conducta y evidentemente los padres colaboran por ejemplo lo que hacen los padres retiran objetos cortantes de uso habitual pero también ellos tienen que identificar muy bien que cuando aparece el pensamiento de cortarme entre el pensar y el cortarme estoy yo y que yo ahí puedo hacer cosas pero tienen que ser cosas que tengan un significado para ellos a veces la actividad física intensa es una forma de liberar esa energía a veces el poder contactar con alguien no tanto para explicar cómo me siento sino para necesito hacer algo y después habrá un momento en que quizá podrá hablar de aquello eso se tiene que individualizar pero el plan de crisis es muy importante no podemos decirle al chico no te cortes eso es como no sé decirle a la persona yo qué sé que tiene pues un cólico nefrítico no tienes el cólico no oye si lo tienes pues qué puedes hacer tú y aquí hay que también hay que decirles yo siempre les digo que la autolesión si tú no quieres dejar de cortarte no nos vayamos a engañar no te vamos a poder ayudar porque en el fondo tú siempre acabas decidiendo pero yo entiendo que si tú estás aquí es porque quieres dejar esto y evidentemente no me puedo extender pero los padres son un punto fundamental que han sido también muy olvidados en este tema y creo que aquí tendríamos que tratar de hacer intervenciones quizá grupales con padres dando estrategias muy concretas de oye qué hago cuando mi hija se corta o va al instituto cuando se ha cortado o se queda en casa o cuando mi hija me enseña los cortes cómo respondo qué le digo le curo yo las heridas o se las cura ella la llevo urgencias o no la llevo urgencias le digo que ya basta o le digo oye, hablamos o quizá lo que le digo es mira, oye ostras, ¿qué te ha pasado? mira, oye esto hablando con el psicólogo ¿qué hago? o sea, ¿no? hemos de hacer algo que sea muy práctico y bueno si yo hiciera aquí un resumen ¿qué diría? pues que seguramente lo que nos está pasando también es que sigo pensando que tenemos un enfoque en el tratamiento de las autolesiones que está aún muy influenciado para la psicología y la psiquiatría del adulto y hemos de cambiar esta visión a los adolescentes los estresores interpersonales son una fuente de malestar muy importante sea bullying o sea porque tengo un hijo o una hija que es LGTB y que en estos momentos esto pues está haciendo que está siendo victimizado cuestionado y por tanto nos hace la conducta como una forma de manifestar el malestar y de enfrentar una situación que no sabe cuestionar y esto es más educativo yo miré que parece que me tiene piedras en el tejado que no tanto de psicólogo clínico para enfermos mentales graves aunque habrá un punto de estos chicos que no los hemos de olvidar que lamentablemente pueden acabar haciendo una evolución a un trastorno mental grave y por tanto aquí vamos a hacer otras estrategias yo estoy haciendo aquí un retrato muy rápido y seguramente me dejo detalles entre medio Gracias Kim de hecho nos están llegando muchas preguntas y muchas son muy concretas muy concretas piden por ejemplo una madre que su hija se ha autolesionado conjuntamente con su mejor amiga llevan dos meses que no van al colegio y pregunta por ejemplo pues qué hacen si el siguiente curso tienen que volver a ir juntas o las tienen que separar o otra persona por ejemplo que explica que dice bueno que si se tienen que tapar se tienen que tapar las autolesiones en el ámbito académico me comentan desde la organización que nos podemos alargar 10 minutos o sea que podemos contestar qué hacer si se las tapan si es para evitar el estigma o es para evitar el contagio realmente tanto las familias como los docentes piden estrategias muy concretas y además de contestar a estas estrategias concretas o a esto también me gustaría que preguntara a Ana y a Kim si no deberíamos volver a ese concepto antiguo de la escuela de padres porque lo que estamos viendo cuando oigo a Kim hablar de la influencia del entorno estamos viendo que tanto profesores como padres son una influencia muy importante no solo son los que reciben este malestar sino que muchas veces son una influencia importante yo recuerdo cuando era residente que conocía a una psicóloga que trabajaba con niños y no les veía la cara a los niños trabajaba solo con los padres y a mí me fascinaba esto porque pensaba cómo puede trabajar en psicología infantil sin conocer la cara del niño y es porque trabajaba a través de los padres entonces bueno os dejo paso para que lo conocéis bueno sí sí han salido muchos temas Ana haciendo un poco de algún tema que has comentado y ya que había una pregunta pues sí que me gustaría responder el tema de taparse las autolesiones evidentemente cuando esto se habla con los chicos o con las chicas el mensaje no es oye te las tienes que tapar porque lo que vas a conseguir es que otros chicos se lo hagan esto no sería para nada pues apropiado esto es algo que hemos visto pero el mensaje es un poco que por un lado porque evidentemente yo y esto está muy de acuerdo yo no quiero que a partir de ahora te vean como una chica que opresiona yo creo que en todo caso que sigan viendo como Nerea pues la chica a la que se le da bien yo que sé pues la danza contemporánea entonces hemos de evitar que esto sea una fuente de identificación y dos porque sí que es verdad que esto alguna vez pasa que hay chicos que esto pues oye por su utilidad les puede crear un malestar el de una herida pero sin más tampoco es algo que me haya encontrado adolescentes reacios un adolescente en esto se deja llevar no he encontrado adolescentes que digan pues no me da la gana taparme no porque lo que no sea no me he encontrado en esto bueno la última cosa Ana ahora no recuerdo que nos decías igual Ana Rigat igual Ana Rigat puede contestar exacto eso mismo ya lo pillaré yo si van las niñas las niñas que se autolesionan si tienen que seguir yendo juntas o conviene separarlas claro antes hablábamos no sé de las redes sociales de como hay este efecto un poco expansivo de fenómenos y también entiendo que de forma más concreta a nivel de amigas puede haber también este efecto imitativo es como también está pasando un poco con los trastornos de conducta alimentaria que a veces una chica tiene el trastorno y luego la amiga también bueno es como que de repente conoce bueno percibe y se da cuenta que hay bueno hay una posibilidad de actuaciones que a lo mejor no se había ni planteado que podía hacer con lo cual así a otro pronto no sé a lo mejor sí que diría que es una relación como un poco tóxica en ese sentido si hay este efecto de contaminación de la una hacia la otra con lo cual a lo mejor se podría se podrían separar y bueno a lo mejor intentar mantener la amistad si es que perdura en un espacio más saludable yo ahora tenía en la cabeza en lugar de esta pregunta la de la escuela de padres que también me había esto me lo he inventado yo un poco sí es fundamental fundamental yo colaboro en dos escuelas Pías y son bastante diferentes una es muy grande y la otra es muy pequeñita con las dos y con las veintipico que hay en Cataluña coincidimos que es evidente que el papel de los padres de la comunicación de la relación entre escuela y familia es fundamental para todos para las familias para los alumnos y para los profesionales también es cierto que hay unas limitaciones a veces en todo caso es aquello de enfocar importante y urgente y a veces nos cuesta enfocar lo urgente con la escuela de padres pero lo que quería decir es que en la escuela pequeñita donde colaboro es todo como mucho más fácil claro los padres tienen acceso lo que comentábamos al principio que tú vas habitualmente en infantil a dejar a los niños delante de la maestra que cada día hay un contacto que hablas con ella que todo es más fluido esto normalmente en una primaria ya se corta por así decirlo porque ya hay más distanciamiento pero en las escuelas pequeñas los padres tienen acceso directo hasta sexto de primaria o hasta donde sea y esto facilita este contacto esta relación esta comunicación esta confianza para poder tejer juntamente las dificultades poder desde escuela saber cuando hay confianza si unos padres se separan si se ha muerto un familiar si ha habido una situación traumática un cambio de vivienda da igual a veces tampoco tiene que ser un gran acontecimiento pero son situaciones que pueden generar malestar que pueden generar ansiedad sufrimiento al alumno esta información muchas veces no llega a la escuela pero no porque los padres no quieran hacerla llegar porque muchas veces desde la escuela no damos suficiente espacio con lo cual totalmente de acuerdo fundamental poder trabajar en esta línea y encaja mucho Ana con lo que comentaba Mireia de la pandemia porque Mireia nos comentaba que en su caso se había hecho todo lo que hemos comentado que era incrementar los factores de protección y reducirlos de riesgo su hija iba a actividades extraescolares hacía deporte tenía un colegio que hacían su buenos días su reunión para explicar las emociones y aún así vino la pandemia todo esto se desmontó y bueno y ha pasado lo que ha pasado y hablando de Mireia una pregunta para Mireia que no te nos pregunta Isabel Márquez que es enfermera de salud mental pregunta como madre ¿qué necesidades tenéis que os pueda aportar desde el ámbito de la enfermería? hemos centrado este webinar es verdad que lo hemos centrado en el ámbito escolar pero también hay enfermeras a veces en el ámbito escolar y también hay enfermeras que hacen el nexo de unión entre la salud mental y la escuela ¿qué os puede aportar enfermería? Pues desde enfermería la aportación simplemente ahora ya lo que estamos haciendo hablar con esto con tal naturalidad para unos padres ya es mucho el caso de que se detectara desde el ámbito escolar que pudieran hablar con nosotros y explicarnos o en el caso que yo lo detectara en casa tener la otra persona al lado y explicarle pues mira ya ha vuelto a autolesionarse va a ir al colegio lo lleva tapado o no lo lleva tapado simplemente un aviso porque una de las últimas una de las veces que se autolesionó era invierno y va a manga larga y yo volví a recibir la notificación porque lo habían detectado otra vez unas compañeras de clase y como niñas que eran no sabían cómo contactar conmigo lo hicieron a través de una entrenadora y eso se agradece que fluya la comunicación entre nosotros creo que sería de mucha ayuda para las familias porque a veces es verdad que tenemos tantos pensamientos no sabes dónde buscar información a veces nos podemos equivocar incluso donde las estamos buscando y que todo esto esté al alcance de las familias para mí para mí es muy importante poder consultar saber que siempre hay una cara detrás o un teléfono donde poder llamar la verdad es que se agradece mucho porque hay momentos que son bastante duros seguro que sí y una cuestión que también tiene que ver con esto de la información y de la comunicación y la podéis contestar cualquiera de vosotros nos pregunta Gemma Fons si el adolescente se autolesiona entiendo que en el ámbito educativo y no lo quiere decir y él no lo admite de hecho lo niega ¿no? y ¿qué se tiene que hacer? porque es verdad que muchas veces los profesores se enteran de que el alumno se autolesiona porque se lo dice otro amigo otra amiga ¿qué hacer en este en este contexto escolar? ¿no? si él lo niega y en cambio su mejor amigo su mejor amiga te dice que se está autolesionando Joaquín te dejo espacio como especialista pero personalmente no estoy en los institutos no te creas Ana esto seguramente a ver claro aquí tenemos tenemos una situación que no es lo mismo que yo tenga el conocimiento directo de que un adolescente se autolesiona y él me dice que no quiere que se informe a la familia donde yo aquí abiertamente creo que lo correcto es decir que esto es una conducta de riesgo y que evidentemente ante esto pues yo tengo que informar porque esto te pone en riesgo otra cosa es el como informo yo también puedo decirle que es lo que te preocupa de que yo informe porque a veces quizá también vamos a hablar con un adolescente a ti que te preocupa de que yo informe la reacción de tus padres que es lo que te preocupa porque a veces esto se puede buscar un entorno que sea más facilitador que es hablamos aquí tus padres tú y yo el otro presente claro yo creo que esta situación es más fácil claro cuando llega por terceros que un joven se ha autolesionado claro esto aquí es más complicado porque evidentemente hombre también es cierto que si es de formación me llega pues claro mi pregunta será oye con el joven con el adolescente que dice que yo tengo un amigo que es autolesionado pues oye tú le has propuesto a él alguna cosa o tú le has propuesto ayuda o el que ha aceptado o incluso si has planteado tú hablar con sus padres no es para pasarle la pelota pero lo que está claro es que a mí aquí me interesa explicarle a este chico que la amistad no es la confidencialidad en conductas de riesgo y quizás será más fácil que este chico en todo caso lo pueda informar a sus padres que no que lo haga yo no es por ser expulsivo evidentemente hombre si yo ahora pienso lo siguiente si a mí un adolescente viene y me dice oye que mi amigo ha hecho una sobre ingesta medicamentosa se acaba de tomar no sé cuántas pastillas yo como docente si hablo con este chico y veo que no hay una respuesta clara pues evidentemente que haré ante la duda me movilizaré pero creo que es barajar muy bien hemos de vigilar también de no pasarnos de frenada o sea de pasarnos de largo mejor dicho pero yo creo que se tiene que poner muy bien en contexto de todas maneras no es para retomar una pregunta pero cuando Ana respondía un poco qué hacemos con estos casos en que tenemos dos chicas que se autolesionan y son amigas yo esta pregunta me la había hecho y un día la respuesta me la dio una madre y pensé que era una respuesta muy sensata me dijo mira yo eran dos amigas muy amigas muy amigas y se cortaban las dos y entonces la madre un día pues la cogió a las dos y le dijo mira yo no tengo ningún inconveniente y en que quedéis y en que tengáis oye o sea que seáis bueno las amigas del alma pero si yo como madre veo que el hecho de quedar juntas hace y diciéndose a su hija que tú mantienes esta conducta entenderé que esta relación no te beneficia y por tanto pues yo aquí ejecutaré y la finalizaré que vosotras quedáis que no os cortáis mirando a la hija se ve que le dijo que tú quedas tú no te cortas yo diré bueno pues bien hoy es tu decisión y yo ahí no me meteré pienso que a veces también va por ahí porque en el fondo el problema actualmente es que si yo tengo una amiga que se corta pero me separan de ella si yo quiero seguir teniendo un círculo social con gente que se corta la encontraré entonces esto es lo que nos hace un poco más difícil pero bueno seguro que nos podéis plantear situaciones para las que una respuesta clara no la tendremos pero no hay que tener miedo a hablar de las autolesiones ni a comunicarlas yo creo que aquí lo importante es cómo lo comunicamos y cuando al adolescente le cuesta comunicarlas pues sí que es verdad que hay que preguntarle por qué y quizá aquí también nos saldrá un poco a veces el trasfondo que hay detrás de esas autolesiones y sí que es cierto también pensaba que hay una ambivalencia porque por un lado en relación a la pregunta que hacía Sana del adolescente que se autolesiona pero no quiere que lo digan pero se está autolesionando y es una conducta claramente visible es evidente que hay esta ambivalencia entre el sos y la ayuda y el estoy ahí y estoy sufriendo y el no quiero ser ayudado o tengo miedo o no sé muy bien qué me pasa con lo cual también en la línea que comentaba Joaquín de hecho alguna vez Ana yo tengo la impresión que cuando lo comunican al amigo saben perfectamente que el amigo lo comunicará a un adulto con lo cual a veces tienes la impresión que lo que están haciendo es una forma de pedir ayuda porque muchas veces dicen oye ¿y tú qué esperas hacer a tu amigo? no nada los amigos por lo general cuando algo te preocupa de un amigo haces algo pero bueno que es verdad que hemos de saber darle un mensaje donde nadie quede en una situación crítica o sea yo pienso que el decirle al adolescente me da igual lo que tú me digas oye quizá también hay que hablarlo con él y según la respuesta que tengamos nos movilizaremos pero que creo que no nos hemos de movilizar tampoco pasándonos de listos que a veces puede haber un poco el riesgo de que habíamos nosotros fomentando un poco ciertas conductas o dar una atención excesiva a partir de ese día cada día te voy a ver en tutoría bueno quizá hemos de vernos en tutoría pero no solo para hablar de la autolesión sino para hablar también de cómo planificamos el curso para que tengas escrito escolar este tema no ha salido pero a mí lo que me preocupa es cuando estos chicos entran por ejemplo en hospitales de día etcétera y a veces acaban perdiendo lo único que les una un poco a la normalidad que es la escolaridad las actividades un poco propias de los jóvenes yo creo que debemos también hacer una combinación tratamiento sí pero no perdamos de vista engancharte con la realidad que está fuera muy bien muy interesante muchas no podemos nos siguen llegando preguntas y no podemos seguir contestando a todas pero me comentan los organizadores técnicos que van a quedar en la página web van a quedar las preguntas y que además se puede consultar el mini site específico de autolesiones que dará la información y bueno a mí también se me ocurren muchas preguntas yo seguiría por el tema del género creo que no lo hemos tratado y da como para hacer otro webinar y las chicas se autolesionan más o es que estamos despreciando o no teniendo en cuenta o no valorando bien la autolesión en el chico que lo mejor es otro tipo de autolesión y la estamos dejando de lado o que las chicas piden más ayuda o que las chicas están sufriendo más y han sufrido más por el momento cultural histórico que está viviendo bueno lo que sea hay muchas cosas en cuanto al género y hay muchas cosas también en cuanto a la prevención y la bueno la regulación emocional etcétera bueno parece que tendremos que hacer otro webinar algún día muchísimas gracias a todos los 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 que hemos tenido conectados y haciendo preguntas y participando en el chat a todos los que han participado y muchísimas gracias a vosotros y en especial a Mireia que tiene un valor especial muchísimas gracias y deseo que que Idoia se mejore que realmente las estrategias y los recursos los limitados porque son limitados pueda sacar provecho de estos recursos y que ahí estamos progresando adecuadamente gracias pues deseo que mejore y muchísimas gracias a todos gracias hasta luego gracias Gracias.